Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Good of War Ragnarok en su ampliación del DLC Valhalla. Aquí estamos de nuevo en la orilla, ya sabéis que nuestro lugar preferido es la orilla, nos la conocemos como si hubiésemos pasado por aquí 400 veces, que yo creo que al final va a ser lo que hagamos, porque no hay tutía de continuar avanzando ni de ver por cuarta vez a Tyr. Pero bueno, oye, paciencia no nos van a ganar, así que lo primero es, como siempre, daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis y sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Así que oye, nada, vamos a ver... ¿Qué hacemos de nuevo? Venga, esta armadura me gusta, pero... No sé yo... Esta mola, con esta hicimos muchas cosas en la otra. ¿Nos ponemos esta por cambiar? Esta es guay también, tío. O vamos con unos pechitos, con un protector de hombros únicamente. Vamos a ponernos esta, venga, va. La luz de guía. A ver si con esto tenemos más suerte. Aunque bueno, ya sabéis que no es un tema de suerte, es un tema de habilidad. ¿Qué es lo que me falta a mí? Venga, vamos, Kratos, ánimo, compadre. No has perdido el tiempo. Ah, mira, esta me va a dar algo. A ver... Toma esto. El Valhalla te respeta. No das opciones. Armadura de Gulenburski. A ver... Vamos a ver la armadura de Gulenburski. Armadura... Hostia, está guay, eh. Vamos a ir con esta, va. Ya que con la otra no estábamos... Todo contentos. A ver... Es un poco cantoso además, pero bueno, venga, va. Vamos al cante. Ya que no podemos avanzar, por lo menos. Que vayamos dando al cante. Recursos. Aumento moderado de la cantidad de ecos efímeros que obtienes al derrotar enemigos. Venga, va. Entra en el Valhalla con 150 ecos. Obtienes una cantidad moderada de sellos espirituales y sellos de dominio adicionales al derrotar al enemigo del Valhalla. Si es que tampoco ofrendas... Probabilidad muy baja de que los cofres y grietas ofrezcan tres opciones de recompensas de Glyphoros en PD2. Si es que esto tampoco... Este sí me interesa. Venga, va. Mejora de ataques rúnicos. Vamos a hacer esto también. Vamos a incrementar tablillas. Aumenta a tres la cantidad de Glyphoros que se venden en las tablillas de esfuerzo de los reinos superiores. Probabilidad baja de que los lastres ofrezcan tres opciones en vez de dos. Si es que tampoco me hace mucho tiling esto. Vamos a ver si aquí... Sello de dominio. Salud. Vamos a incrementar la salud. Un poco más, macho. A ver si... Aumenta la área espartana máxima. Esto ya lo tenemos a tope. Pues venga, va. Vamos a incrementar todo esto. A ver. ¿Por qué estadísticas? Defensa. Poder rúnico. Venga, va. Vamos a incrementar... El poder rúnico. Tiempo de reutilización. Venga, va. También. Suerte. Venga, suerte también. Venga, a ver si se nos incrementa. Cuenta la suerte, coño. Y somos capaces de hacer algo. Glifos. Armadura de estrellas. A ver, es que esto no vale para nadie. Venga, vamos a continuar. Seguirán apareciendo los enemigos de élite que ha elegido el Valhalla como objetivo. Tienes que adaptarte y emplear todos los recursos a tu alcance o te volverán a derrotar. Para asestar a un golpe de escudo y lograr. Vamos a llevar este va. Este tampoco me... Legado. Para utilizar la espada de la espada del Olimpio utiliza los botones R1, R2, L2 para realizar ataques que se pueden cargar para hacer más daño y curar en pequeñas cantidades. Venga, vamos a llevar el legado. A ver. A ver, no sé dónde va a llevar la vida, macho. A ver. Detrás de ti. Hostia. Ya lo tiré por ahí, ¿eh? Qué fuerte, tío. Aumenta en gran medida la potencia. Aumenta la resistencia al aturdimiento de Kratos durante la combo de habilidad barrido de Torbellino. Aumenta la forma drástica al daño de aturdimiento. Aumenta la resistencia al aturdimiento. Aumentamos la resistencia al aturdimiento. Y aquí otra vez. Otra vez la llave. Hablaremos luego. Recuerdo completado. Claro, si hay fuerza de pasar por aquí. No hay fuerza de pasar por aquí. ¿Qué hace este? Bueno, cortado por la mitad. Si eres un mi alma, coño. Rugido de Leviatán. Son los dos fuertes. A ver. Este no me mola. ¿Y este? Este sí mola. Aumenta un 50% los ataques de escudo contra enemigos afligidos por algún estado. Consumen la dolencia y provoquen una explosión elemental. Venga, va. Ataques de escudo. Volviendo a mi antiguo señor y a sus supuestos ideales sobre el amor romántico. Nos habíamos establecido en un bosque a las afueras de Atenas. Un lugar perfecto para observar las idas y venidas de los invitados del duque. Observamos las diatribas románticas de algunos jóvenes del lugar y a Oberon se le metió en la cabeza que debía intervenir. Baja probabilidad de crear una tormenta alimentaria e interrumpir ataques con un círculo azul doble. Pulsa dos veces o al rechazar. ¿Qué pasa? Pulsa dos veces o al rechazar. y vamos a bajar y aquí podemos ir a por éste pues venga vamos creo que tu objetivo está en ese campo de batalla no no te lo ocurra a la izquierda detrás de ti hermano no vale ahora me ocupo de ti es que lo tenías joder y el palhalla lleva la cuenta vale bien pues nada vamos amigos mantén pulsado causa una onda expansiva de hielo y devuelve despertar de escarcha a la archa vamos a por más defensa y reutilización genial ya deberíamos poder pasar a la siguiente zona vale vamos a ver si hay alguna algún cofrecito como éste o alguna pasija antes de meternos ahí si no vale vamos aquí por aquí no hay nada y aquí no no vale pues nada vamos vale pues nada vamos a ver ahora demuestra tu valía izquierda izquierda hostia no 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 ya que cabrón ¡Gracias! 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 Tranquilo, tranquilo Joder Tranquilo, tranquilo No te alteres Cago en la puta que lo parió Cago en la puta Vamos, coño Excelente Un poquito de vida, por favor Vamos a ver Bendición de fuerza Carga la espada para sacrificar salud e infringir daño en función de la cantidad de salud perdida Una hora de protección, venga, va Ya no hay nada más Vamos Hermano, me has hablado muchas veces de los mortales a los que mataste sirviendo a los tíos ¿Por qué es tan especial este capitán de barco? No me habría costado nada apiatarme de él Tenía su vida en mis manos Fui cruel sin motivo Este hombre no me había hecho nada Y traté su vida como si no tuviera ningún valor No era un dios que me hubiese manipulado Aumenta con la medida de la potencia de las obridades brillo y el lanzamiento de Tarbellino No he hecho achacarlo a mi sed de venganza Solo era un hombre que temía por su vida Atacado y engullido por un monstruo al que no habría podido derrotar Pero la hidra solo era un animal Yo le demostré lo que era un monstruo de verdad A ver, esta Ajusta a los recuerdos del frío gracial mejorando su daño base Pues venga Mejoramos el daño del hacha Mejorar Vale Es la única que tenemos Esto paso Y la supervivencia ya iremos más adelante Vale Vamos a continuar Vale Vamos a continuar Vale 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 ¿Hacia cuál te inclinas? Haz agarres a ocho enemigos atordidos Congela y haz estallar a seis enemigos Haz agarres a ocho enemigos Es que no sé lo que son los agarres, tío Vamos a ver si somos capaces Pero vamos, ya estamos en Grecia nuevamente Y las vamos a pasar otra vez más putas que el Alcoyano Venga, a ver Pues la clave es Aquí es más rápido, tío Ya estoy de vuelta Hombre, Helios ¿Qué pasa contigo, artista? Ay, Dios mío 250, claro, no puedo ni de guasa No puedo ni de guasa Vamos a coger esto de aquí Y ahí tenemos un encuentro Vamos a ver qué tenemos aquí O aquí qué tenemos Bloquear lotas de ataques aplicará veneno a Kratos Impacto preventivo Robo de vida Cuando el medidor de la habilidad de premafroste esté totalmente cargado Se recupera salud Pero aumenta el daño recibido Al acertar en los ataques con el hache Es que no lo quiero, tío No quiero eso Vamos a ver Desbloquea la manera de avanzar Vamos a ir por aquí Porque aquí justo hay uno Venga Le sigo la pista a tu objetivo Vaya Ya te has cobrado tu presa Vamos Los remates de combos tienen una alta probabilidad Ir a descarcha A ver Esta es buena Esta, esta, esta Vale, otro aquí Venga, va, rápido Rompela Imbécil El escudo Golpea Mierda, joder No lo ves Detrás de ti Joder, tío ¿Por qué usas esa arma? ¿Has perdido el norte? Kratos, te fallan las puertas Está bajo tierra Despliegado como siempre Kratos Tu manto Ya has pagado tu deuda Con el balcón Al portar el hacha Obtenemos una probabilidad De recibir una bendición rúnica Lograr un lanzamiento de precisión Con el hacha Tiene una probabilidad De suerte De provocar una descarga De aturdidora Vamos a coger esta ¿Y esta puerta? Si voy aquí ¿Qué pasa? El ejido del Valhalla Ha caído A ver ¿Qué pasa aquí? El ataque de la canción No Por encima, imbécil No Continúa ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Porta fecha, miserable! ¡Mira a la izquierda! ¡Me amamos! ¿Qué pasa? ¿No querrías haber roto el mástil y ensartar sus cabezas como brochetas? Corre. Tiempo prolongado. Vale. Pasar, pasar de mí. Paso de vosotros, pero rápido. ¡Por la espalda! ¡Cuidado! ¡La magia del Maestros! ¡Aparta! ¡Ve! ¡Nos ataca! ¡Ve! ¡Nos ataca! ¡Ve! ¡Ladre, tío! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Ojo a la derecha, Invece! Aún la puta... ¡Vamos! A ver... Vamos a hacer esta. Por aquí... Voy a tomar vientos por ahí. Vamos a ir por aquí. Aquí hay otra. ¡Cuidado por detrás! ¡Fuego helado por arriba! ¡Crompe el vínculo de una vez! ¡Vamos! 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 ¡Aumenta el aturdimiento infligido a los enemigos en la área y mientras bloqueas recibirás menos daño de los ataques por detrás y de los que no se pueden bloquear. ¡Vale! ¡Tiempo! ¡Y aquí vamos a por otro! ¡Venga va! ¡Este! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado por detrás! ¡A tu derecha! Cuanto más tarde, más difícil será. ¡Cuidado por detrás! ¡Toma por culo, coño! ¡Hostia, joder! Aumenta todo el daño de aturdimiento que causas. ¡Vamos! Ahora tendría que pasar de esta peña... ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Dónde vas tú? ¡Sí, hombre! En la niebla, ¿no? Porque no hay nada. Tengo que volver... Aquí. Tengo que volver aquí. Tengo ocho mil. Quinientos... Estos son quince mil, tío. Estos son mil... Y estos son cinco mil. Yo creo que los puedo hacer todos. Vamos a hacerlos. ¿Qué elegirás mi hermano? Aumenta la dirección de la inmunidad al esquivar. Además, al esquivar, en el último instante, lanzas una salva de cristales de Bifrost. Matar a un enemigo cuando se está en el estado de ira espartena, restará algo de ira y salud. Vamos a coger esta, a ver... Ah, bueno, espera. Vamos a comprar aquí... Toda la vida, claro. ¿Cómo estamos ahora? Compramos más vida. Vale, estamos a tope ahora. Eh... La espada da rienda suelta al poder de las almas de su interior. Aumenta el daño del ataque sin armas durante unos momentos. Otorga la bendición del destructor del destino, lo que potencia la fuerza, la defensa y el poder único y la resistencia al aturdimiento. A ver, si esto no lo utilizo, tío. Ah, ¿dónde voy yo? Si esto no lo puedo. Venga, un triunfo divino. Y aquí... Al esquivar un ataque en el último instante se activa un cambio de reino que ralentiza a los enemigos de alrededor durante un 1.75. Causar daño repetidamente sin recibir daño... Invoca una potente bendición de los Nueve Reinos. Puff. Causar daño repetidamente sin recibir daño. Uff. Vamos a intentar hacer esta. A ver, tío, hermano. ¿Me vas a dar una paliza? He vuelto otra vez. Sigo sin acostumbrarme. Has vuelto, Kratos. Tengo una última arma que enseñarte. Creo que te gustará si se puede decir así. Joder. No jodas una katana. Hostia. El de la derecha no brilla. Ármate. Lucha. Hostia. Un juzel. Cuidado a la derecha. Defiéndete. Lucha. Rum Rukzan. Mun. Un juzel. Un juzel. Sigo sin acostumbrado. Lucha. ¡Suscríbete! 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 Por debajo de tus habilidades, hay un instinto primario. ¡Lucha! ¡Prepárate! ¡Defiéndete! ¡Espera! ¿Ya te diviertes? Recupérate, Kratos. ¡Prepárate! ¡Defiéndete! ¡Prepárate! ¡Defiéndete! ¡Ezquierda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lucha! ¡Ármate! ¡Es de la derecha, brilla! La caja que vimos que abrías en el estanque de la adivinación, ¿qué hay adentro exactamente? Miedo Engaño Vanidad Odio Amplificar lo que ya poseían los dioses Pero qué más, Kratos ¡Venga! ¡Por la derecha, hermano! ¡Hostia! ¡Defiéndete! ¡Venga! ¡Oh, tío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya tenemos a Kratos Ya tenemos a Tyr Pero hemos avanzado un poquito Pero nada, esto es un puto desastre, compañeros Así que... Volvemos otra vez a despertar en el mismo sitio Joder, es que ahí se vuelve muy complicada la historia, tío Pero bueno Oye, igual que no podíamos avanzar por las salas de Grecia Lo hemos conseguido Vamos a ver si ahora volvemos a conseguirlo Y vamos a Tyr de nuevo Pero eso tendrá que ser mañana Así que, como siempre Agradeceros que os hayáis pasado Y agradeceros sobre todo Que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo Para poder ver este vídeo conmigo Y también, como siempre Nos vamos con la recomendación Que esperemos acatéis al pie de la letra Así que, por favor Cuidaos muchísimo Que la vida está muy chunga Besitos para ellas Abrazos para ellos ¡Chao a todos!